Hola a todos y bienvenidos a Forest Analytics Webinar Les habla Leandro Andrana en este día 25 de septiembre del año 2024 Traders, comenzamos nuestro repaso técnico educativo de hoy en el que nuestra intención es ver Forex, el oro, por supuesto, también bueno, vamos a ver si podemos ver el SP500, el crudo y vamos a ver qué oportunidades podríamos tener de soportes, de resistencias de cara a posicionarlos en los mercados Bueno, traders, comenzamos como siempre Bueno, lo primero, vamos a comenzar por el oro hoy Vamos a comenzar por el oro porque, bueno, es un interesante activo Ya saben que estamos en esta espiral de precios Por ahora, parte de soporte claramente establecida Parte posible de resistencia Ya sabemos que aquí se ha excedido un poquito Vamos a ver, voy a prolongar esta línea un poquito más ahí La posibilidad, bueno, pues estamos todavía en ese área de resistencia Y desde este área de resistencia deberíamos de tener cuidado Precoción, traders, porque el oro podría venir al área precisamente de soporte Que tenemos establecido concretamente este anterior área de resistencia importantísima Si yo me voy directamente a la web de Forex Analytics Recuerden, la plataforma de análisis de mercados más completa Podemos ir al panel de control y buscar el oro Observación en el oro ¿Dónde está? Fíjense que está aquí, XAUER dólar Bueno, posibilidades todavía de un semáforo totalmente en verde Análisis macro, análisis de velas Análisis incluso de una onda de Elliot con Forex Analytics Posibilidades, como ven aquí, de ese pequeño retroceso que hemos marcado Fíjense que Forex Analytics nos deja este área de soporte Si volvemos nuevamente a MetaTrader Recuerden que Traders Forex Analytics es totalmente gratuito Y de hecho, gracias al broker 8CAP Que pueden ver aquí Bueno, pues pueden tener la plataforma Ahora les diré cómo hacerlo Bueno, las posibilidades de todos los gráficos que vamos a ver También están en la plataforma de 8CAP Bueno, Traders, posibilidades de resistencia Como hemos visto anterior Resistencia convertida en soporte Y, como digo, posibilidades Desde este área de resistencia convertida en soporte Continuación de la tendencia de cara Nuevamente a mantener ese área de resistencia en el oro Luego, por ahora, Traders El oro sigue siendo alcista Tenemos una tendencia de compras Pero estaríamos prácticamente en un área fortísimo De resistencia En el que podría ver ese movimiento descendente Al área de soporte Vamos a continuar Desde Forex Analytics Vamos directamente ahora a Forex Traders Posibilidades en el DXY Fíjense que tenemos el semáforo en rojo Y nos aparece uno en verde Un análisis de velas en verde Vamos a ver por qué Podría aparecer ese análisis en verde Vamos directamente al MetaTrader Nuevamente posibilidades Fíjense en este área Me gustaría que vieran este pivote Y lo que ha realizado el índice del dólar Se ha apoyado ahí como soporte Y está precisamente rebotando Desde el área de soporte Me gustaría que vieran que no se ha producido La fractura Ahí lo ven claramente No se ha producido la fractura de la línea Simplemente se ha apoyado Y ha venido aquí a darle un saludito a la línea Y a partir de ahí hacia arriba Primer área de resistencia ¿Qué podría significar esto Traders? Bueno pues que probablemente Ante este área de soporte Y recuperación del área de soporte anterior Que se había convertido en resistencia Podríamos ver precisamente al índice del dólar Subir un poquito más Respecto del área de resistencia siguiente Es decir Si fractura el DXY este área Que como vemos es un área de anterior soporte Observamos aquí en los históricos Ahora sería un área de resistencia Si lo fractura y se sitúa por encima Posibilidad de Perdón Soporte Y continuación del movimiento Como digo Al área de resistencia superior En el DXY Esa es la vela verde Ese es el semáforo en verde Perdón Que estamos viendo en Fuerza Analytics Aquí vemos este colorcito de velas en verde Las posibilidades precisamente Que nos marca Son esas de recuperación del DXY Ante esta posibilidad Cuidados Podría ser una posibilidad de soporte Movimiento al área de resistencia Aquí vemos en el área 102.00 Como habíamos comentado Luego la posibilidad por ahora Del índice del dólar Por encima de este área Sería un movimiento un poquito más agresivo Al área siguiente de resistencia Como hemos visto directamente aquí En la plataforma MetaTrader Vamos a continuar con el dólar peso mexicano Bueno lo primero que nos ha dejado Es un excelente área de apoyo Aquí tenemos este área de soporte Fíjense traders Que la figura Que puede producir Me refiero a este hombro izquierdo La cabeza Posibilidad de hombro derecho Realmente no tiene ninguna validez Si no viene a fracturar El área de cuello Fíjense que este sería El área de cuello De la figura técnica Que está produciendo el dólar Peso mexicano en diario Luego si directamente Continúa el movimiento ascendente Posibilidad de vuelta Al área de resistencia Que tenemos justamente En este área inmediato superior Estoy analizando los traders en diario Solamente pensaríamos En un movimiento de corrección Bueno si viene a fracturar Ese área Incluso esa línea Fíjense si tenemos fractura De esta línea Tendríamos un doble área De resistencia Si se fractura la línea De pivotes de mínimos Crecientes Y además fractura La línea de cuello Del hombro Cabeza a hombro Bueno posibilidad De doble resistencia Continuación En ese caso Tendríamos la posibilidad De venir a visitar Ese pivote de mínimos Pero si no Produce la fractura La posibilidad Del dólar Como es este caso Se ha vuelto a situar Por encima De la media De 34 exponenciales El ciclo de mercado La posibilidad Sería nuevamente De fortaleza del dólar Que es precisamente Lo que nos estaba apuntando El índice del dólar El DXY Y con posibilidad De vuelta Al área de resistencia Si yo Nuevamente me voy A la web De Fores Analytics Vamos a ver El dólar Peso mexicano Observen que aquí Fores Analytics Por ahora Me lo sigue Dibujando fortísimo El dólar Respecto del peso Es decir En el corto plazo En el largo plazo Ven el semáforo De los cinco tipos De análisis Análisis macro Análisis de vela Análisis técnico Una posible Posible de armónicos En amarillo No tiene ahora mismo Otra ascendencia Por eso está en amarillo Tampoco hay una onda De Elliot Luego Tres posibles Tres de dos O tres análisis en verde De cinco posibles Están Alcistas En zona de comprar De hecho Ha fracturado La R1 La R2 La R3 Está ligeramente Por encima De esa R3 Luego Por ahora La debilidad Del peso Debería Seguir y continuar Como hemos visto Directamente Hasta alcanzar Este área De resistencia Que tenemos Un poquito superior Vamos a conseguir A seguir Perdón Por el dólar australiano Este dólar australiano Es importante Porque el dólar australiano Fracturó el área Y observación Nuevamente De que nunca Hay que correr Detrás del precio De un activo Fíjense aquí Cómo se ha venido Al área de soporte Nosotros somos traders Tenemos que controlar El riesgo Podemos estar acertados O no Pero correr Detrás del precio Es decir Entrar en cualquier área Pues implica al final Mal riesgo Recompensa Para mí Un excelente área Sigue siendo Este área De anterior Claramente Soporte Para el dólar australiano Respecto al dólar americano Con posibilidad De continuación Del movimiento En este caso Estaría moviendo El área de resistencia Superior Del 127,2% Como objetivo Fíjense Que eso siempre sería Que mantuviera Este área Porque yo tendría Directamente Mi invalidación De compras Concretamente En este área Observen que este área De anterior soporte Y también Resistencia Es un nivel crítico Es decir Si este dólar australiano Baja hasta aquí Y lo fractura Cuidado porque O lo toca Cuidado porque Ahí a la vuelta Podría tener Área de resistencia Y continuación Hacia abajo Por eso Por eso Por eso yo Tomo las Invalidaciones Directamente En este área Si Dólar australiano En su cruce Dólar americano Mantiene El área de soporte Bueno Las posibilidades Claramente Como hemos hablado Son de continuación De la tendencia Fortaleza Del dólar australiano En este caso Y vendría A visitar Ese 127,2% De Fibonacci El euro dólar Ya vimos ayer Esta operación En H4 Fíjense Que si el euro dólar Todavía no ha tocado Un invalidación 61,8 De acuerdo Pero si viene a tocarla Deberíamos de estar Fuera del mercado Y buscar otra posibilidad Reconocer que nos hemos equivocado No pasa nada Simplemente Traders Hay que controlar El riesgo Y ejecutar El plan Y el sistema De trading Observamos Observamos Que este área De resistencia Fue fracturada Claramente Aquí en estas velas Y ha venido a apoyarse En el área de soporte Incluso se ha excedido Un poquito Se ha venido Al área siguiente De soporte Observen ahí Anterior resistencia Anterior resistencia Y está ahí El precio apoyado Si fractura Ese área De último soporte Válido En H4 Vamos a decir En zona de compras Posibilidades De por debajo De venir A visitar El área Precisamente Este área De pivoter De mínimos crecientes Por eso Es mejor salir Porque fíjense Que cantidad De puntos Podríamos en ese caso Estar perdiendo En el euro dólar Simplemente Es eso Si el euro dólar Viene Y continúa La tendencia Bueno pues Continuaremos Tratando de minimizar El riesgo Si el euro dólar Viene a tocar El 61.8 Bueno pues En este caso Habría que estar Fuera de la tendencia Posible Posible Que habríamos Planteado Vamos a continuar Con forest analytics Vamos a la web Porque el euro dólar Ha fracturado Aquí ven claramente La S1 La S2 Observen aquí Como al fracturar Estas dos áreas De soporte Se convierten Claramente en resistencia El precio Está por debajo Luego ahora Tendríamos dificultades De hecho Fíjense Que tenemos Un análisis En rojo Un análisis De velas Precisamente De cara A ese movimiento Descendente Que está Haciendo el euro dólar Aquí vemos Una posibilidad De apoyo Que tendríamos En el euro dólar En el 1.0980 Luego para forest analytics Seguiría Un movimiento Incluso Más agresivo Por eso Es importante El Seguir el plan De trading De acuerdo Si nosotros Habíamos planteado El 61.8 Como invalidación Fíjense Que forest analytics Nos podría Incluso Bueno Hacer ver Que el 1.0980 Ahí tendríamos La posibilidad De un soporte Claramente coincidente Con anterior área De soporte Y resistencia Este 1.0980 1.10 Aproximadamente Sería el límite Para el euro dólar Y posibilidades Que tendríamos Ascendentes Luego Cuidado Si toca esa área Estamos fuera Del mercado Continuamos con la libra dólar Bueno La libra dólar Definitivamente Fíjense Este gráfico Como está dentro De ese canal Ascendente Lo hemos visto Igual En el oro Hoy Cuidado Fíjense Hay posibilidad De resistencia Y se ha venido A visitar El área De soporte No solo Lo ha visitado Que además Cuidado Lo ha fracturado ¿Vale? Ya lo fracturó Una vez Se recuperó Bueno Llevando al precio Nuevamente Al área De resistencia Y esta vez Ha fracturado Es importante Saber Que mañana Hay tipos De interés En la zona Ahora lo vamos a ver En la zona Suiza El dólar Franco Luego Las posibilidades Bueno Pues podría Incluso mover El forex Y también Debemos de saber Que la semana Que viene El día 4 Viernes En octubre El 4 de octubre Viernes Es el dato Del paro Del mercado Americano El nfp Luego Ahí tendríamos Esa posibilidad También Traders De movimiento Del nfp Luego Cuidado con eso Que Bueno Pues Esos dos puntos Son puntos calientes Que podrían Precisamente Mover el forex Vamos a continuar Con el kiwi Bueno El kiwi Ya comentábamos ayer La posibilidad De resistencia Fracturada Y como se había Convertido En un Soporte menor Observamos Que el soporte Más importante Para el kiwi Lo tendríamos En este área Área excelente De hecho Para controlar El riesgo Fíjese Que fue anterior Área de resistencia Y todavía Sería un área De soporte Sería el soporte Mayor que tendríamos En el dólar Neocelandés Respecto al dólar Americano Que significa Que si fractura Este área De soporte Y continúa La baja Cuidado En el 61.8 Aquí en el 61.28 De cotización Aquí claramente El Fibonacci 61.8 Tendríamos Nuestra invalidación Es decir Si el precio Continúa La baja Y toca Este área Posibilidades De cambio De tendencia En ese caso A favor Del dólar Y nosotros Tendríamos Que estar Fuera De la posibilidad De continuación De la tendencia De cara A obtener El 127.2% Si mantiene Por supuesto Este área Que llamamos Área de control De riesgo Con importantísimo Área de resistencia Anterior Ahora convertido En soporte Bueno Pues si lo mantiene Sí que habría Posibilidades De continuar La tendencia Al 127.2% Vamos a volver A Forex Analytics Vamos a ver Qué posibilidades Tenemos Tanto en la libra dólar Dentro de Forex Analytics Como en El En el Kiwi En el dólar Nozelandia Bueno Aquí tenemos ambos Primero Lo primero Que nos indica Forex Analytics Es que ha fracturado La S1 Tanto En la libra dólar Aquí lo vemos Libra dólar Fracturando La S1 Como el Kiwi El dólar Nozelandés También fractura La S1 Y se sitúa Ligeramente Por debajo Fíjense que ahora Sería un área De resistencia Y un área De resistencia Soporte fracturado Convertido en resistencia Y ese es el motivo Por el cual ya Nos dibuja Un análisis En rojo Por ahora Tenemos una Técnicamente Tanto el Kiwi El dólar Nozelandés Respecto Del dólar Americano Como la libra Respecto Del dólar Americano Técnicamente Todavía Están En color Verde En análisis Técnico Incluso Hay una Onda Una posible Ambos De una Onda De Elliot Fíjense Que tenemos En el largo Plazo De acuerdo Una flecha Verde Totalmente En vertical Eso puede Eso puede Implicar Condiciones Ascendentes Para ambos Y debilidad Del dólar Pero en el corto Plazo Me gustaría Que se fijasen En las líneas Amarillas Líneas Amarillas Implica Posibilidad De rango Si además Le sumamos La S1 En rojo Y la Tanto para el Kiwi El dólar Nozelandés Como para la libra Dólar Aquí lo tenemos Bueno pues Probablemente Cuidado Porque se podría Quedar en rango Con tendencia Ligeramente Descendente Para ambos Instrumentos Si Continuamos Con el dólar Caz Bueno el dólar Caz Ha venido A visitar Este área De soporte Anterior De hecho Fíjense Como lo ha Fracturado Ayer comentábamos Precisamente Lo que está sucediendo En el dólar Caz Decíamos Que no había Que correr Detrás del precio Bueno para mí El dólar Caz Sigue siendo Una excelente Oportunidad De continuación De la tendencia Pero lógicamente No en este área Vamos a esperar A mí me gustaría Esperar a este área A este área De soporte Resistencia Vamos a ver Los históricos Observen que En los históricos Precisamente Hemos tenido Tanto resistencia Anterior Claramente establecida Aquí Como ven Resistencia anterior Como posibilidad También de soporte Luego el dólar Caz Si viniera a visitar Este área Ahí tendríamos Una doble resistencia Por un lado Tendríamos El área horizontal Que hemos visto En los históricos Por otro lado Tendríamos Esta línea Que es la espiral De pivoter De máximos Decrecientes Línea que Bueno Podríamos decidir Que hay Entre compras Y ventas Bueno pues Esa línea Por debajo De la línea Lógicamente Estaríamos en Zona de ventas Y por encima Cuidado porque Se podría El precio Apoyar como Soporte Tener ese Doble soporte Y continuar A buscar Ese área De resistencia Luego Mientras que El dólar Caz Permanezca Por debajo De este área De este triangulito Bueno vamos a pensar Que las posibilidades Siguen siendo De fortaleza Del Caz De debilidad Del dólar Y todavía Le queda recorrido Vale La debilidad Del dólar Todavía no está Muy conseguida Porque como vemos Todavía le quedaría Recorrido A tomar Esta directriz Y este área De resistencia Del dólar Caz Si nuevamente Voy a la web De Forest Analytics A ver qué pasa Con precisamente El dólar Caz Voy a observar Que ha fracturado Dos áreas De resistencia Importantes Fíjense como El dólar Está relativamente Fuerte Precisamente En ese En ese momento 34.85 Ha fracturado 34.65 Luego ahora Tendríamos Esas resistencias Fracturadas Convertidas En soportes Y volvemos A ver Un color Verde En el análisis De velas Vamos a ver Porque se debe Prácticamente En su totalidad A esta vela De color De compra Bueno De color verde De color blanca O azul La dibuja Forest Analytics Que está desplegando El dólar Caz Esta vela Recuperando El último Movimiento Cuidado Porque puede ser El movimiento Que comentábamos A buscar Esa directriz Esta la roja Me estoy refiriendo Que es una línea Bueno pues De soporte Fracturado Convertida en resistencia Podría venir a testearla El dólar Caz Luego como vemos Todavía podría Tener movimiento Al área Que habíamos marcado En metatrader Vamos al dólar Franco El dólar Franco Sigue parado Sigue en rango ¿A qué está esperando El dólar Franco? Vamos nuevamente A Forest Analytics Al calendario Económico Vamos a ver Porque dentro Del calendario Económico Lo voy a situar En español Y la banderita En español Y voy a situarme En precisamente El calendario Económico Bueno Aquí estoy dentro Del calendario Económico Voy a poner Bueno ya están Las tres estrellitas Recuerde que aquí En filtros Están abajo del todo Tres estrellitas Que es lo que yo Suelo seleccionar Para ver Los puntos Más importantes Del calendario Económico Del Forex Yo ya estoy En el siguiente día ¿De acuerdo? Donde vivo Ya estoy en el siguiente día Y ya me aparece ahí La hora Pero fíjense Porque estoy en GMT Pero fíjense Cada uno Le aparecerá El calendario Económico Los tipos de interés Que son precisamente Mañana ¿Vale? A la A las nueve y media De mi hora Precisamente Chequeenlo Cada uno En su calendario Económico Y luego La posterior prensa Del SNB Del Banco Nacional De Suiza Bueno Posibilidades De manejar Los tipos De interés ¿Qué puede suceder? Bueno La primera oportunidad Que vemos Es de rebote De hecho Tenemos un área De soporte En este área Un doble soporte Que tampoco Ha sido fracturado Fíjense De rebote Al área De resistencia Lo interesante Sería Cuidado Si fractura Ese área De resistencia Se podría Situar Por encima Fíjense Que fue un Área de soporte Anterior Claramente definido ¿Vale? Si fractura Ese área De resistencia Podría Convertirlo En soporte Y volver A un movimiento Estaríamos apuntando A ese pivote De máximos De acuerdo Que sería un movimiento De resistencia Superior Digamos que quedaría Atrapado Entre este área Convertido en soporte Y el siguiente área De resistencia El siguiente área De resistencia Viene determinado Aquí en el histórico Por este pivote Que observamos Que tendríamos También aquí Soportes Anterior resistencia Anterior soporte Anterior resistencia Como ven aquí También más cercano Resistencia Luego quedaría Atrapado Y la posibilidad Del dólar franco De que siguiera subiendo Impulsado por el SNB Cuidado De cara A venir a buscar Este área De resistencia El dólar yen Bueno El dólar yen Sigue En esta espiral De precios De resistencia Fíjense Que nosotros Ahora tendríamos El riesgo controlado En el nivel 78 Como comentamos ayer Es decir El dólar yen Ha venido a fracturar Nuestra línea De pivoter De mínimos ¿Vale? Esta línea Ha venido a fracturarlo Y en el rebote En el rebote Se ha tomado Bueno pues una entrada Se ha tomado una entrada Con posibilidad De invalidación 61 Pero el ciclo de mercado La media de 34 Observen ahí Como nos sitúa El nivel 78 Ya en zona de compras Por encima Y hemos movido La invalidación De hecho vamos a ir moviéndola Es decir Ante una hipotética Una potencial pérdida Que pudiéramos tener En el dólar yen Bueno pues porque El dólar yen Siga precisamente Subiendo a buscar Ese pivote Ese área de resistencia Que sería el siguiente El siguiente escalón Lo tendríamos ahí Sería así Otro área de resistencia Bueno pues las posibilidades Para nosotros Quedarían invalidades Tendríamos que salir Salir en este área Lógicamente Y buscar otra posibilidad Porque si el dólar yen Se sitúa en su zona En su zona de compra Por encima de este área Actual resistencia Bueno podría ser un soporte Entonces no tiene sentido De que yo Siga buscando La fortaleza del yen Y lo que debería de buscar Entonces es cambiar Y buscar la debilidad En ese caso del yen Voy a ir directamente A la web de Forest Analytics Nuevamente Ya hemos estado viendo El calendario económico Y vamos a ver Las posibilidades Que nos marca Forest Analytics En el dólar yen Bueno lo primero Que observo Es que en el corto plazo Hay una flecha En color verde De acuerdo Y dos tipos de análisis Fíjense que la R1 La R1 está fracturada Se ha convertido en un soporte Es decir esta resistencia Se ha convertido en soporte Y posibilidades De que el dólar yen Continúe Lógicamente En su ascenso Fíjense aquí Que en el gráfico De vías de hoy Vamos a ver Que todavía Nos marcaba El dólar yen Aquí lo ven En rango ¿Vale? En rango Aunque ya estamos viendo Posibilidades Del semáforo en verde Nos lo marcaba en rango El gráfico De vías de hoy Que día 25 Que ya saben Que se elabora Todos los días A la apertura A la hora de Londres Fíjense que el euro dólar Seguía fuerte Libra dólar Fuerte Dólar austral Fuerte Es decir Buscando la debilidad Del dólar Este gráfico De vías Sobre todo Para intradía Recuerden Sobre todo Si hacemos Operaciones intradía Bueno pues es interesante Tener este gráfico Tener este gráfico de vías En cuenta También importante Las salas de chat Que tiene Forest Analytics Recuerden que En las salas de chat Bueno pues está La sala de noticias La sala general La sala de índice La sala del rincón Del trader Y bueno pues es una Excelente oportunidad Para estar en contacto Con otros traders Bueno de hecho Forest Analytics Tiene esta serie De productos Recuérdenlo Criptomonedas Bueno bajo control De análisis Tenemos el crudo El West Texas Bueno diferentes La plata Como ven ahí También bonos Bitcoin Por supuesto Diferentes cruces Del yen Como ven Incluso El de XI Luego por ahora El dólar Yen Como comento Posibilidades Ascendentes Fracturando La R1 Cuidado Soporte Ahora Y podría Seguir El movimiento Al siguiente área De resistencia Precisamente Es La R2 Bueno vamos a continuar Por el mercado De acciones Por último Americano El mercado De acciones Americano Bueno también nos queda El crudo Vamos a ver el crudo También Mercado de acciones Americano Que sigue ahí parado Por encima De esta Espiral De pivotes De mínimos Crecientes Trader Para mí Las posibilidades Serían venir A apoyarse En este área Sería primer área De soporte Segundo área De soporte Más importante Luego podríamos Tener una pequeña caída Una pequeña corrección En el mercado De acciones Americano Tendríamos este área Como soporte Más importante Y luego Bueno pues La continuación Del movimiento Del movimiento Que podríamos buscar Al 127,2% Si realmente Observamos Que se queda Por encima De esta directriz Ascendente Si la fractura Posibilidad De doble resistencia Y ahí tendríamos Que estar fuera Porque el mercado Podría venir A visitar Ese pivote De mínimos Luego todo esto Pasa La perspectiva Por mantener La directriz Ascendente De pivotes De mínimos Crecientes Si yo voy A la web De Forest Analytics Al mercado De acciones Americano Bueno lo sigo Viendo muy fuerte En el corto Plazo Verde En el largo Plazo Verde Una posibilidad De análisis Técnico Y una posibilidad De onda De Elliot En verde Luego el semáforo Está en verde Y las posibilidades Seguirían siendo Ascendentes Ante cualquier Pequeño retroceso Que viéramos A las áreas De soporte Lo que sería Es una excelente Oportunidad De compra Ya que estoy En la web De Forest Analytics Voy a venir Al crudo Al West Texas Y voy a A ver las posibilidades Que tenemos En el crudo Bueno lo primero Que observamos En el crudo Aquí está el crudo Vale Ha fracturado La S1 Ha fracturado La S2 Ha fracturado La S3 Y lo ha convertido En resistencia Dos tipos De análisis Que continúan En rojo Incluso una posible Onda de Elliot Que podría hacer Bueno pues llevar Al crudo Nuevamente Al área De mínimos Nuevamente A mínimos De acuerdo A ese pivote De mínimos Vamos a ver MetaTrader Las posibilidades En el crudo Bueno por ahora Tenemos Un área De resistencia En este área De aquí Anterior Soporte Continúa El área De resistencia Mientras que el crudo No fractura Este área Las posibilidades Son descendentes Ayer comentábamos Ayer comentábamos Esa posibilidad De precisamente Que fracturase El crudo Estoy en H1 Ahora Fíjense que lo dibujábamos En H1 H4 Cualquiera de los dos Diagramas De tiempo Son válidos Fíjense Traders Que las posibilidades Veíamos ayer En el crudo Precisamente Este canal La parte baja Del canal Que concretamente Bueno tendríamos Este área Y ha sido fracturado Ayer hablábamos Precisamente Que si el crudo Venía a fracturar La parte de arriba No tenía mucha Trascendencia Fíjense que si yo Cambio a diario En el crudo El anterior área De resistencia Y de soporte Pues probablemente Lo haría parar ¿Vale? Porque entraríamos En un área De muchísima resistencia En el crudo anterior Fíjense Este área de soporte También Podríamos incluso Trazar Ese canal Pequeño Canal horizontal Donde vemos ya Claramente Cómo se va apoyando El crudo Como soporte Y posibilidades Lógicamente De resistencia Podrían Hacer mover El crudo Hacia abajo Eso es lo que comentábamos Cuando acabábamos H4 Ayer Precisamente Comentábamos eso Que la fractura De este canal Aunque era un canal Ascendente En H1 Y también Le podríamos ver La perspectiva En H4 Mejor perspectiva Tomábamos Desde H1 Entrábamos En este área De resistencia Entonces No era muy interesante Donde sí que se ponía Interesante El crudo Era precisamente Si venía A fracturar La parte baja Del canal ¿Por qué? Porque la tendencia Como estamos observando Es descendente Y como muy bien Hemos visto En Forest Analytics Podríamos Esa onda De Elliot Podría Acercar el crudo Nuevamente A los mínimos Estoy refiriendo A este área De aquí Entonces Si viene a caer A los mínimos ¿Cómo podríamos Controlar El riesgo Precisamente En el crudo En diagramas De tiempo Menores Por ejemplo H1 Bueno Si yo estoy Por ejemplo En H1 Voy a ver Que se están Produciendo Una serie De pivotes De mínimos En los que Yo podría Trazar un Línear De soporte Fíjense La primera línea De soporte Ya ha sido Fracturada Esta línea Yo la puedo Proyectar La puedo Proyectar Con los Retrocesos Con esta herramienta ¿Vale? Con los retrocesos De Fibonacci Aquí lo ven La puedo Proyectar Puedo desplazar Esos retrocesos Hacia abajo Y las posibilidades De proyección Bueno pues Me darían Un nivel Cercano Al 161,8% Como una posibilidad De objetivo Y lógicamente Fíjense Un segundo objetivo Un poquito más agresivo Que prácticamente Sería el 261,8% De esta proyección Que vendríamos A buscar Precisamente Ese área Observen Este área Anterior área De resistencia También En soporte En H1 Estamos En intradía Con el crudo Y posibilidades Que son las mismas Que precisamente Me había dejado Forest Analytics En su gráfico De onda de Elliot También En el crudo Forest Analytics Tiene la posibilidad De análisis De velas En el análisis De velas Bueno pues Aquí ven Como ya nos Dibuja El soporte El área De resistencia Anterior Ahí lo ven Resistencia El precio Está por debajo Por eso Es un área De resistencia Aunque ya sabemos Que ha sido Soporte anterior Claramente establecido Luego las posibilidades Serían De continuación Luego el crudo Para mí Es un factor Interesante Es un instrumento Interesante Para estar en él Y tratar de controlar El riesgo Recuerden Mañana Ya nos marchamos Recuerden mañana Tipos de interés Hemos visto el dólar franco Posibilidades en el dólar franco Ahora lo tenemos En rango Recuerden Chequear el calendario Económico Ahí les indicará Su hora En función Yo saben que estoy En GMT Mar 2 Si estoy en GMT Mar 2 Las posibilidades De los tipos de interés Del dólar franco Son a las 9 y media De la mañana Chequen su calendario De acuerdo Que en función De su calendario Bueno pues ahí Lo van a tener Si yo cambio Nuevamente Al dólar franco Les voy a recordar Que los niveles Que hemos visto Son claramente Este área de resistencia Y por ahora Doble soporte Ante los tipos de interés Que pueda bajar Se especula Que va a bajar 25 puntos básicos De acuerdo De 1,25% A un 1% El tipo de interés En ese caso Debilitaría El franco ¿Vale? Se quedaría débil El franco Con esa bajada De tipos de interés Por parte del SNB Del Banco Nacional De Suiza Eso podría implicar Un doble soporte Por ahora efectivo No vemos fractura De él Y posibilidades De continuación Podría fortalecer Al dólar americano Esta operación Del SNB Tenemos que tener Cuidado con eso Y ser conscientes A la fractura De este área Es donde ya Tendríamos un soporte Interesante Un movimiento Cuidado Al nivel de resistencia En este caso Superior Bueno Trader Muchísimas gracias A todos De verdad Los que me habéis estado Acompañando En vivo y en directo Recuerden también Que me pueden Dejar sus comentarios Y si quieren Que analicemos Algo más concreto En el canal de YouTube De Forex Analytics Que un abrazo muy fuerte Que pasen un excelente Rastro del día Adiós Hey traders This is Blake Morrow With Forex Analytics Thanks for stopping by Our YouTube channel Don't forget to like These videos Share them And subscribe to our channel So you don't miss Any of the content That we provide here For free Thanks for stopping by I'll see you In the next video I'll see you I'll see you I'll see you I'll see you